Mimosa y acacia negra, la flor, semilla y corteza, también la resina y polen, mejor que el trigo nos ponen. Mimosa, acacia negra y mimosa, flores, crudas en las ensaladas a modo de condimento o cocinadas en forma de frituras, salsas o añadidas a la harina para hacer pan. La resina es comestible y se utiliza como un sustitutivo de la goma arábiga. Las semillas, así como el polen, tienen una gran cantidad de proteínas, grasas e hidratos de carbono. El aceite esencial de mimosa se emplea como relajante en caso de estrés, ansiedad y tensión nerviosa. Tanto la corteza como la resina se utilizan para hacer incienso para rituales. El humo que desprende se cree que mantiene a los demonios alejados y a los dioses contentos. El humo que desprende se cree que mantiene a los demonios alejados en las ensaladas a la harina para hacer pan. El humo que desprende se cree que mantiene a los demonios alejados en las ensaladas a la harina para hacer pan.